Fue culpa de los hombres que buscaron un mecanismo. Dios te puede poner ojos nuevos, te puede resucitar de la muerte. Hemos oído el testimonio que su padre murió. ¡Su recuento! ¡Esa es la verdad! Que Cristo resucitó a Lázaro, al hijo de la vida de Nahid. ¡Cristo abrió los ojos de los ciegos, de los paraníticos, de los endemoniados! ¡Que para Dios haces funcionar tus piernas, tus manos! Solo es un pacto esta noche. Acá hay maldita. Si tú necesitas a Dios, si reconoces que has estado lejos de Dios y no has actuado como deberías actuar, ponte de pie. Acá hay un altar. Venga. Venga a este altar. Acérquese. Acércate amigo. Acércate ahorita. Pueblo de Guamán. Tú que estás en los parques y te has quedado detenido ahí. ¡Eso no es casualidad! El diablo nos ha querido matar antes de llegar aquí. No ha querido que prediquemos esta palabra. Hoy entiendo que la obra del diablo es terrible. Pero Dios está con nosotros. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, mi camaraya! ¡U, RIVI, CÁNTE, RIVI, CÁNTE! Aquí está Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Amigo que estás en los parques. Amigo que te ha detenido ahí en el parque, en una banca. Amigo que te perdera. Porque estás ahí en tu casa tras tú. Tu puerta por tus ventanas. Jesús, Señor. Los oídos que pueden. Perdona pecados. Dios, sangre, tiene poder. Nuestra palabra mía. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Comienza a ver con Dios. Acérquese a tu pueblo. Que se acerque a Dios. Dios no te echa huela. venid a mí los que estáis cargados los que estáis cansados y trabajados que yo salí a descansar a todos los sedientos a todos los sedientos venid a las aguas y venid del agua de la vida el agua que salió